Por tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Juan. Muy bien. ¿Qué te he dicho? Celia, te salva el punto del pichón. Estaba muy bien. Así que por los pelos, Celia, puedes subir a la galería. Gracias, Che. Con tus compañeros, adelante. Juanjo, vámonos. Vámonos pa'l pueblo. Imagínate lo que sufre cuando estás abajo y te dicen que se va el Juanjo y tú te quedas chocada porque tienes que subir y hay un silencio terrible porque, claro, se va Juanjo. Tiene mucha pena. Bueno, Juanjo, ¿qué ha pasado? Me la han jugado a los nervios, Pepe. Es que eres un torbellino, eres un muelle, eres un resorte, eres... Entra en bucle y ya mi cabeza va por encima y voy por delante con la hiperactividad y... Bueno, ya está, es lo que hay, no pasa nada. Sabía hacerlo, podía hacerlo. Claro que sabía hacerlo, es que no escucha. Me imagino que te llevas muchas cosas. Hombre, mira, yo sinceramente me siento ganador porque tú sabes que a mí aguantarme... Hostia, Pepe, ¿eh? Qué grande eres, qué grande eres. Nosotros lo hemos sufrido, pero aquellos de ahí arriba más. Mira, escucha, mira, yo no me he sentido tan querido y tan arropado y tan amado. Nunca, en ningún lado. Nunca. Juanjo, Juanjo. Te queremos. Te voy a decir una cosa, ¿eh? No solamente te quieren ellos, ¿eh? Te queremos nosotros, créetelo. Mira, Josie. Yo me he sentido, vamos, súper arropado y es que me he sentido tan querido aquí que no creo que lo vuelva a sentir en ningún problema. Sí, joder. ¿Sabes que cuanto más te mueves, más inquieto eres, más te queremos? No, un beso. Qué tío más grande, Juanjo. Me lo he pasado tan bien, me fui tan contento, que yo me voy ganador, tío, me siento ganador. En fin, tengo que hacerte una pregunta obligada. Mirando a la galería, ¿quién crees que va a ganar Masterchef Celebrity 5? Nico. ¡Que no! ¡Sí! Nico es uno de los candidatos, la gente apunta siempre por Nico. Nico es como mi hermano, ¿lo sabes? O sea, los conocemos de hace años ya y es amor incondicional. Guapo, bonito. Pero vamos, cualquiera de ellos, porque podría decirte una cosa de cualquiera de ellos, porque son todos... Vamos, ya me los llevo, en el corazón los llevo a todos. De Josie, ¿qué te voy a decir? Que pensaba que iba a chocar con él y decía, no me va a querer. Hijo de Dios. Yo creo que te quieren tanto más que ninguno. Te debo un camping, te voy a llevar al camping y te voy a poner una hamaca de cristal, no vas a sufrir lo más mínimo. Al camping no, yo en el camping... Como una reina, yo te pongo el jugador. No, que en el camping yo no funciono, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Así que nada, os quiero mucho que llevo en mi corazón y que de mí ya nos libráis en vuestra vida, lo que os ha caído, chavales. Lo que os ha caído. La gocería contigo. Ha sido un placer tenerte en estas cocinas, disfrutar de ti, de tu experiencia, de tu sabiduría. Gracias, pero es el momento de colgar ese del altar. Eso es. Un abrazo, querido. Te quiero, querido. Te quiero. Bravo, bravo. Hasta luego, chicos. Nos vemos en mi casa. Ole. Masterchef me ha dado la vida. No sé explicarlo. Me he sentido tan querido, tan respetado, tan aceptado. La vida me ha dado muchas oportunidades y soy un guerrero. Pero unas veces lo he hecho bien, otras veces lo he hecho mal, porque soy un cabeza loca. Pero no me esperaba esto, la verdad. Y que fuera a entrar en Masterchef, que me fuera a querer tanto a la gente. Que me lo fuera a pasar tan bien, porque esto es un loco, que soy el que más disfruto. Aunque me echen, mago, me lo paso pipa. No sé, creo que eso ha sido un regalo y muchas gracias por Masterchef.